El sentido del foro es que la patria es una patria grande, que miramos con mucha vocación y eso no significa unificarse estúpidamente o pegotearse el uno con el otro, sino que también tenemos destinos comunes que a la mesa de los grandes no nos dejan sentar y por primera vez nosotros nos podremos sentar si somos capaces de poder hablar un mismo idioma y de poder interpretarlo de la misma manera con las diversidades que nosotros mismos representamos. Somos capaces de pensar inteligentemente, cada uno con nuestros países, con nuestra idiosincrasia, con nuestra visión respecto de una realidad, pero además poder sentarnos a una misa a pensar y unificar criterios para que esa unificación de criterios sea unificación de personería y a la mesa de los grandes nos podamos sentar, uno de nosotros, en representación del todo. Gracias. 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 Gracias.